Denuncia y o nenuncia Denuncia y o nenuncia Denuncia y o nenuncia Y me paché, me paché No se llitho ne burin, e ti me re-specetue Ka veneme nërcesin, llitho me jamaluen Ede kure ti dhe nohesh, no se ritu i kesh Asu shpune te tona mojnuse, mos ne i marri ve Me quep kena marrimojnuse, me quep kena marr E do tangushime ti tu habun me dira domar Djalin tun ma te mirin, ti es zgodhe ver Ome ma shumë pun mojnuse, e ma pan muhaber ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!